Un inconsciente es un proyectil, una piedra en la mano de un ingeniero es parte de una obra arquitectónica, una piedra en manos de un artista como Miguel Ángel es una obra hermosa, pletórica, es una belleza. Como ven, la piedra es la misma y el que cambia es el hombre. Y aquí entonces lo que ocurre con la marca. Amigos, gracias por la escucha, si quedan dos o tres minutos, el Macero me lo va a indicar para, si puedo, contestar las preguntas. Y básicamente el mensaje entonces es esto, el liderazgo en una cosmovisión universal que es una condición dada, se implementa de manera que nosotros podamos potenciarlo para recrearlo en la familia y cuando hablo de familia, obviamente también estoy hablando de Rotary y de la marca Rotary. Todos y cada uno de ustedes son la imagen Rotary, son líderes que están implementando su aporte único y efectivo aquí entre nosotros. Gracias, y bueno, si quedan presentes... Gracias, y bueno, si quedan presentes...